Tengo un amigo que es un gangocito, que cuando habla lo hace chistosito Si va a los bailes comienza a pachanguear, y a las muchachas empieza a cotorrear Baila charanga, la rumba y el danzón, baila con Lupe, con Chona y Concepción Y cuando erra se empieza a enamorar, todas se ríen por su manera de hablar ¡Órale! ¡Venga! ¡Vamos a bailar conmigo! Cangocito no dejes de bailar, con tus pasitos te has hecho popular Cangocito no dejes de gozar, sigue bailando, que los mirones de tanto verte se pusieron a bailar Con un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás, así moviendo las caderas las comienza a enamorar Con las manitas para arriba las empiezan a acompañar, con este ritmo y sabrosura nadie lo puede igualar Cangocito no dejes de bailar, con tus pasitos te has hecho popular Cangocito no dejes de bailar, con tus pasitos te has hecho popular Cangocito no dejes de gozar, sigue bailando, que los mirones de tanto verte se pusieron a bailar Con un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás, así moviendo las caderas las comienza a enamorar Con las manitas para arriba las empieza a cotorrear, con este ritmo y sabrosura nadie lo puede igualar Con un pasito pa' atrás, así moviendo las caderas las comienza a enamorar